Este es el libro de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia. Y la mente siempre está en una continua huida hacia adelante. Vive entre el pasado y el futuro, nunca en el presente, nunca en el aquí y ahora. Siempre quiere que las cosas sean distintas porque en ello le va casi su propia supervivencia. Pero la realidad es que no hay nada que cambiar. Y digo esto además desde un enorme amor al ego. Sí, me habéis oído bien. Un enorme amor al ego. Al ego le estoy enormemente agradecido y lo amo. Lo amo profundamente. Al ego no hay que quererlo matar. No hay que castigarlo. No hay que abofetearlo. No hay que perseguirlo. El ego es otra maravilla de la creación. Fijaros, el conductor puede estar despierto o dormido. Vosotros y vosotras como conductores podéis estar despiertos o dormidos. Podéis tener conciencia de ser conductor o olvidarlo. Si lo olvidáis, estáis dormidos. No sois conscientes de lo que sois. Cuando el conductor está dormido, el coche, a través de la mente, a través de su sistema operativo, ante la falta de un mando consciente, que es el conductor, pero como el conductor está dormido, a falta de un mando consciente, esa maravilla que es la mente, ¿sabéis lo que hace? Enciende, permitirme la expresión, un piloto automático. Ante la ausencia del conductor, ante la ausencia de un mando consciente, dado que el conductor se ha dormido, la mente enciende un piloto automático. Y ese piloto automático es el ego. ¿Sabéis que lo que hacen el copiloto y el piloto en los vuelos aéreos, fundamentalmente en los vuelos de larga duración, es lo que hacen? Cuando el avión coge la altura y la velocidad de crucero, por ejemplo, para ir de Barcelona a Buenos Aires, una vez que han cogido la altura y la velocidad de crucero, normalmente, siempre que no haya turbulencia, siempre que no haya anomalías, encienden el piloto automático. No van a estar durante doce horas ahí pendiente continuamente de la tripulación. El piloto y el copiloto no se duermen, pero se relajan, se tranquilizan y encienden el piloto automático. Y salvo que haya novedades, salvo que haya turbulencias, salvo que haya incidencias, solamente desactivan el piloto automático y vuelven a coger el mando cuando estén llegando al aeropuerto de llegada para el aterrizaje y para todo lo que ello conlleva. Pues bien, en nuestra vida real ocurre exactamente lo mismo. Cuando somos conscientes de lo que somos y tenemos el mando consciente de nuestra vida, el ego no está presente. El ego está presente cuando estamos dormidos como conductores, cuando hemos perdido la conciencia de lo que somos, cuando hemos olvidado lo que somos y entonces la mente enciende ese piloto automático que denominamos ego. Y al ego no se le puede pedir peras al olmo, el ego sirve para lo que sirve, demasiado hace el pobre. Encima nos vamos a meter con él, encima le vamos a querer dar patadas, encima lo vamos a querer matar. Oye, que el ego te está haciendo un favor, que si no fuera debido al ego te estaría estrellando en la primera esquina al lado de tu casa, que no llegarías al trabajo, que no llegarías a esa cita. El ego te está aportando un pelín de conciencia ante tu inconsciencia. Es muy limitada la conciencia que te aporta, es la justita para vivir. Lo que le pasa a tanta gente que no da más de sí, tiene la conciencia justita para despertarse por las mañanas, arreglarse, irse al trabajo, volver del trabajo, sentarse delante de la televisión, escuchar las monsergas que allí lanzan otra gente y irse a la cama otra vez. Y al día siguiente igual, es el nivel de conciencia que tiene, no da más de sí. Pero oye, ese nivel de conciencia te da, por lo menos te permite vivir el día a día. Eso es el ego. Y al ego no se le puede pedir más. El ego forma parte del coche. Y como forma parte del coche, tiene fecha de caducidad. Y como tiene fecha de caducidad, tiene miedo. Como tiene fecha de caducidad, el ego tiene miedo, el pobre. Tiene miedo. Tiene miedo a la muerte. Y al tener miedo a la muerte, tiene miedo a la vida. Y se empeña en controlar, en programar. Fijaros qué estupidez el pobre ego. Querer controlar la vida. Vamos, que esto se puede caer ahora mismo y quedar todo aquí finiquitado. Y aquí todos con seguros de vida, vete a saber el qué. Qué tontería, ¿verdad? Pero el ego se empeña en eso, en controlar, en programar. Pero es consecuencia del miedo porque tiene fecha de caducidad. Hay que entenderlo. Es que él sí tiene fecha de caducidad. Sí lo tiene. Y por tanto tiene miedo. Tiene miedo a la muerte y por tanto tiene miedo a la vida. Y controla, y programa, y re que te controla, y re que te programa. Y como tiene miedo quiere tener, retener, acumular, y compite, y quiere dominar. Ese es el ego. Pero al ego no hay que tenerle manía. Hay que tenerle compasión. Hay que amarlo mucho. Y eso sí. Tomar el mando consciente y se desactiva. Punto. Tomamos el mando consciente desde lo que realmente somos y el ego se desactiva. Se acabó. Y la mente se pone en su sitio. Pero mientras que tengamos lo que somos dormidos y funcionemos en el periodo automático del ego y vivamos a través de la mente, siempre hay algo que va a estar torcido. Siempre hay algo que va a estar mal. ¿Qué es lo que le pasa a tanta gente? Que se habla con ellos y nada más que tienen opiniones, juicios, criterios de las cosas que hay que cambiar. Si no hay nada que cambiar. Si es que todo tiene su porqué y su para qué. Desde la enfermedad hasta cualquier acontecimiento, cualquiera, importante o insignificante, a juicio de la mente, de nuestra vida, de la vida de los demás y del mundo entero. Lo han dicho todas las corrientes espirituales y en esto el cristianismo tiene una frase especialmente bella en la carta a los filipenses 4.4. Alegraos, no os inquietéis por nada. Alegraos, no os inquietéis por nada. ¿Quién se inquieta? El coche, el ego. Y nosotros nos inquietamos cuando hemos olvidado lo que somos y nos identificamos con el coche, con la mente y con el ego. Mirad, la mente funciona en el contraste. Simplemente. Muchos de los que estamos aquí ahora estamos sanos como una pera. Yo estoy sano como una pera. Y muchos de vosotros y de vosotras estaréis sanos. Y no solamente estoy sano hoy, sino que lo estaba ayer, como vosotros. Y muchos de los que estamos aquí, hoy que es día 4 de octubre del año 2014, todo el año 2014 hemos venido estando sanos. Todos los días, ¿eh? Y ya son un montón de días de este año 2014 hemos estado sanos. Pregunta. ¿Cuántos de vosotros, al levantaros por la mañana, cada día de 2014, habéis hecho un acto de reconocimiento con vosotros mismos de vuestra salud? Estoy sano. ¿Cuántos de vosotros, día a día, habéis puesto en valor la salud que gozáis? Gozo de salud. Vivo un nuevo día y lo voy a vivir en salud, con energía plena, que me va a permitir disfrutar de todas las experiencias de este día desde la salud. Muy poca gente hace esto cuando está sana. Muy poca. La mayoría de la gente no se acuerdan nunca de la salud cuando están sanas. ¿Cuándo se acuerdan de la salud? Cuando enferman. Cuando estamos enfermos, inmediatamente nos acordamos de la salud. Ah, si estuviera sano. ¿Cuándo estaré sano? Pero para eso tienes que estar enfermo. ¿Por qué sucede esta auténtica gilipollez? Muy sencillo. Porque se vive a través de la mente. Y la mente funciona en el contraste. La mente nunca va a computar la salud. Va a computar la enfermedad. La mente nunca va a computar aquellos que estéis disfrutando en el aquí y ahora. Va a computarlo cuando lo hayáis perdido. Pero entonces sí que lo va a computar. Eso que perdí. Oye, pero cuando lo tenía no lo valorabas. Ya, ya, pero ahora que lo he perdido. La salud se computa por la mente cuando estamos enfermos. La mente funciona en los contrastes. La mente funciona en los opuestos. Y mientras que estéis aferrados a la mente, nunca vais a poner en valor la salud, el amor, la armonía, la alegría. Solamente lo vais a poner en valor cuando tengáis enfermedad, desamor, pérdida, tristeza. Así funciona la mente. Y en vuestra mano está seguir viviendo así o vivir de una forma distinta. Que es poner a la mente en su sitio. Que es de lo que hablaré en la parte final. Pero ahora vuelvo a acentuar, porque tiene una enorme importancia, vuelvo a acentuar el hecho de que la mente funciona en el contraste. Y que no es capaz de computar la salud, pero computa la enfermedad. Que no es capaz de computar el amor, pero computa el desamor. Que no es capaz de computar la alegría, pero computa la tristeza. Que no es capaz de computar lo que se tiene, pero computa la pérdida. Funciona en el contraste. Vuestra mente funciona en el contraste como la mía. Y si seguís viviendo a través de la mente, vais a estar metidos en ese galimatía. Y ese galimatía conlleva al sufrimiento. Pero es un sufrimiento que estáis eligiendo vosotros. Nada en la creación obliga a sufrir. Nada. Si todo es tan perfecto que ni siquiera puede ser calificado de imperfecto, ¿por qué va a ser necesario el sufrimiento para evolucionar? ¿Por qué va a ser necesaria la enfermedad para evolucionar? La enfermedad tiene un porqué y un paraqué. ¿Perece por qué y para qué aparece? Porque no somos capaces de evolucionar por la salud. Por eso aparece la enfermedad. Si fuerais capaces de evolucionar por la salud, no aparecería la enfermedad en vuestra vida. Salvo el momento culminante en el que el conductor hubiera ya hecho todas sus experiencias y hubiera llegado el momento del tránsito. Pero, mientras tanto, no habría lugar a la enfermedad. La enfermedad aparece porque es un instrumento conciencial para impulsar vuestro proceso de recuerdo de lo que sois. Pero si fuerais capaces de recordar lo que sois a través de la salud, no habría enfermedad. Si fuerais capaces de evolucionar conciencialmente a través de la armonía, no habría desarmonía. Si fuerais capaces de evolucionar a través del amor, no habría desamor en vuestra vida ni pérdida. Pero, como funcionáis a través de la mente, no hay otro remedio. El conductor, fijaros, por dormido que esté, no tiene otro remedio que traer a vuestra vida experiencias de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, para que os deis cuenta de que va esto, para que despertéis, para que recordéis. Pero es vuestra elección, es vuestra responsabilidad, no de la creación. En la creación se puede evolucionar por la hermosura, por el amor, por la alegría, por la salud. Claro que sí, pero como vemos las cosas a través de la mente, y la mente funciona en el contraste, se hace inevitable optar por la enfermedad. Pero es una opción. Aquel que sufre, sufre porque le da la gana, vamos a decir ya las cosas claras. Quien sufre, sufre porque le da la gana, porque está eligiendo ese bastón para avanzar en su camino conciencial. Pero es una elección propia en libre albedrío. Y hay que respetarlo. Y hay que tener compasión. Y hay que acompañarlo en el sufrimiento. Pero sabiendo que es un sufrimiento elegido, hombre, ya está bien. Es un sufrimiento elegido voluntariamente. Y es un sufrimiento elegido por unos paradigmas que se eligen también, y unas pautas de vida que se eligen también, que se basan en seguir dormidos, en no darse cuenta de lo que somos, y en seguir aferrados al coche, cuando el coche es un componente nuestro en el aquí y ahora, pero nosotros somos mucho más que el coche. Fijaros, percibir lo que realmente somos, percibir el conductor que somos, se puede llamar de muchas formas. A mí me gusta llamarlo como hace Juan de Yepes. Mejor dicho, como todos los conocemos, como lo hizo San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, al contactar, al darnos cuenta, al recordar lo que realmente somos el conductor, lo llamó la transformación en Dios. La transformación en Dios. Porque eso es el recuerdo. En eso consiste el recuerdo. En eso consiste darnos cuenta que somos el conductor. Transformarnos en Dios. No se puede decir mejor. Transformarnos en Dios. Porque el conductor, todo es divino, pero el conductor es la esencia de la divinidad. Es el punto culminante de la divinidad que somos. Y cuando recordamos lo que somos, cuando conectamos con el conductor, se produce la transformación en Dios. Otro místico, en este caso un místico árabe, del siglo IX, Al-Jalal, lo expresó de un modo que a mí me gusta recordar. Dijo este místico sufí, Dios es yo. Y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Parece un trabalengua, ¿verdad? Pero es de una enorme profundidad. Y es una gran verdad. Dios es yo. Y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Este último yo, este último yo, es el yo físico, mental y emocional. Y lo que nos está diciendo Al-Jalal, es que Dios es yo. Y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Es decir, cuando dejo de identificarme con el yo físico, mental y emocional, y empiezo a darme cuenta de que soy mucho más. Que mis días no terminan con la denominada muerte. Cuando empiezo a percibir lo que realmente soy. En ese momento que transciendo el coche, que voy más allá del coche, que voy más allá del yo físico, mental y emocional, se produce, entre comillas, el milagro. Dios es yo y yo soy Dios. En ese momento. En el momento en el que trascendemos la identificación con el coche. Y a esto se refirió San Juan de la Cruz cuando hablaba de la transformación en Dios. Lo dejó escrito de puño y letra en una carta que le escribió a Ana de Peñalosa y Mercado en el año 1584. Y escribió San Juan de la Cruz el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar que es la transformación en Dios. El más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar que es la transformación en Dios. Transcender del yo físico, mental y emocional. Dejarte de identificar con el coche y darte cuenta de lo que realmente eres. Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. San Juan de la Cruz no se quedó ahí sino que esta transformación en Dios la vertió en verso. Sabéis que San Juan de la Cruz su obra más potente y más extensa tampoco fue muy extensa pero más potente desde luego es la obra lírica, la obra en verso. Y en verso dejó para la posteridad este verso que todos habremos oído alguna vez que habla de la amada en el amado transformada. Amada en el amado transformada. La amada, nosotros, transformados en el amado. Dios, la transformación en Dios. Pues bien, San Juan de la Cruz este verso de la amada en el amado transformada no lo introduce, por ejemplo, en su poema un cántico del cántico espiritual que es un poema de alegría es un poema de sensualidad no mete ahí lo de la amada en el amado transformada ni en Llamas de Amor Viva ni en otros poemas más alegres. ¿Sabéis dónde lo mete? ¿Lo recordáis? En un poema que tiene como título Noche Oscura. Es en Noche Oscura donde Juan de Yepes habla de la amada en el amado transformada. Y diréis, ¿qué pasa? ¿Que este hombre era masoquista? Que en lugar de introducir la transformación en Dios en el cántico espiritual que es una obra alegre, sensual lo mete en la noche oscura pero lo mete a conciencia. San Juan de la Cruz sabe de lo que habla perfectamente. San Juan de la Cruz sabía o intuía seguro que no era un conocimiento intelectual era un conocimiento interior una sabiduría innata sabía que los seres humanos muchos viven a través de la mente que al vivir a través de la mente y como la mente funciona en el contraste la transformación en Dios el camino evolutivo en la transformación en el recuerdo de lo que somos se produce a través de las noches oscuras. No tiene por qué ser así pero será así mientras que se viva a través de la mente. Lo repito no tiene por qué ser así pero será así mientras se viva a través de la mente. Por eso precisamente la amada en el amado transformada San Juan de la Cruz lo mete en el poema de la noche oscura y dice oh noche que guiastes oh noche amable que viene de amar digno de ser amado oh noche amable más que alborada oh noche que juntastes amado con amada amada en el amado transformada en la noche oscura fijaros en la noche oscura y San Juan de la Cruz lo mete en la noche oscura porque sabe mucho más allá de la intelectualidad sabe que el ser humano mientras que vive a través de la mente evoluciona por el sufrimiento evoluciona por la enfermedad evoluciona por la tristeza evoluciona por la noche oscura pero eso es una elección personal es vuestra elección se puede evolucionar a través del día se puede evolucionar a través de la salud del amor pero viviendo a través de la mente no es posible porque la mente no lo computa no lo capta y si no lo capta la experiencia de amor no se computa conciencialmente la experiencia de salud no se computa conciencialmente es como si el ordenador que somos no lo captara no lo cogiera con lo cual no se puede aprender de ello no hay forma de aprender de ello eso sí aprendemos evolucionamos a través de la enfermedad a través de la noche oscura lo único que hay que hacer es dejar a un lado la mente me gusta también compartir que de esto se dio cuenta Juan de Yepes hace un montón de tiempo en el siglo XVI pero muy recientemente por ejemplo mucho más recientemente se ha dado cuenta no sé si intelectualmente o sensitivamente por ejemplo un cantautor que sigue vivo y es que y es bastante conocido que se llama Silvio Rodríguez cantautor de la nueva trova cubana Silvio Rodríguez escribió un poema que dio lugar a una canción letra y música que tiene como título El elegido que no está dedicada al Che Guevara se cree que se está dedicada al Che Guevara pero no es verdad eso no se corresponde con la realidad pero sin entrar en detalles la canción del elegido comienza hablando de un ser de otro mundo que iba de planeta en planeta es decir está hablando de vosotros está hablando de mí seres de otro mundo que vamos de planeta en planeta los conductores seres de otro mundo que vamos de planeta en planeta en este plano en otro plano en esta dimensión en otra dimensión esos somos nosotros esos seres de otro mundo sigue diciendo la canción en un momento determinado este ser de otro mundo que iba de planeta en planeta decide bajar a la guerra perdón quise decir a la tierra ¿no os recuerda algo? lo mismo que nos ha pasado nosotros seres de otro mundo que en un momento determinado decidimos bajar a la guerra perdón quise decir a la tierra y cuando ese ser de otro mundo decide bajar a la tierra se da cuenta se da cuenta de lo que Silvio Rodríguez plasma de la siguiente manera lo tremendo se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida aquí lo tremendo se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida ¿por qué lo tremendo se aprende enseguida? porque se vive a través de la mente la mente funciona en el contraste no computa la salud y computa la enfermedad la mente computa lo tremendo pero no computa lo hermoso por eso precisamente lo tremendo se aprende enseguida porque funcionamos a través de la mente y la mente lo computa pero no somos capaces de computar el amor la armonía o la salud esta es la realidad de las cosas y es vuestra elección depende de vosotros no depende de mí yo me limito a compartir lo que siento si resuelen vosotros bien si no a la papelera de reciclaje pero la realidad es la realidad y somos mucho más que el coche somos el conductor y vivir no es vivir si vivimos a través de la mente y vivir a través de la mente es simplemente un hábito y los hábitos tienen la ventaja que pueden ser cambiados por otro hábito el hábito de vivir a través de la mente es como el hábito de fumar que puede ser cambiado por otro hábito que es el hábito de no fumar mente o no mente depende de vosotros fumar o no fumar depende de vosotros y por supuesto hacer lo que os dé la gana fumar vivir con la mente no fumar vivir en la no mente hacer lo que consideréis oportuno pero es posible ambas cosas fumar y no fumar es un tema de hábitos vivir con la mente o vivir en la no mente es un tema de hábitos eso sí para pasar de un hábito a otro hace falta conciencia fumar entra en nuestra vida sin darnos cuenta aquellos que fumáis cuando se os pregunta por qué fumáis la mayoría de la gente ni se acuerda por qué fuma en la infancia perdón en la infancia no en la adolescencia los amigos la influencia familiar vete a saber por qué no se recuerda muy bien pero para sustituir ese hábito de fumar por el hábito de no fumar hace falta conciencia hace falta conciencia por ejemplo conciencia de que fumar perjudica la salud hace falta conciencia para traer un nuevo hábito que sustituya al anterior hace falta conciencia pues bien para el hábito de vivir a través de la mente sustituirlo por el hábito de vivir en la no mente hace falta conciencia punto conciencia y esa conciencia es simplemente entender fijaros que es sencillo entender cómo funciona la mente simplemente no hay que hacer nada salvo entender cómo funciona la mente sabemos cómo funciona nuestro móvil y no sabemos cómo funciona la mente sabemos cómo funciona el ordenador y no sabemos cómo funciona la mente sabemos cómo funciona la tele de casa y no sabemos cómo funciona la mente ha llegado el momento ya que se vamos cómo funciona la mente Porque, curiosamente, cuando sabemos cómo funciona la mente, la mente se va. Solamente con el entendimiento de cómo funciona la mente. Me anuncian que hay un coche Nissan Note matrícula 3670 AHXM que interrumpe el paso de otros coches. Que puede ser que sea de alguien que está aquí. Sí. Disculpa, ¿eh? No, por favor. Muchas gracias. Aquel de vosotros o de vosotras que al escuchar estas palabras se le pase por la cabeza, voy a vivir sin la mente, os tengo que decir algo. Bueno, a la mente no se le puede dejar. Es imposible. Es una pareja a la que no se la puede dejar. Tiene ese problema. Por mucho que nos empeñemos, no hay forma de que podamos dejar a la mente. Ahora bien, la mente sí puede que nos abandone. La mente nos puede abandonar. Nosotros no podemos dejar a la mente. Quien diga, voy a dejar a la mente, está jugando otra vez con la mente. La mente no se puede dejar. Pero la mente nos puede abandonar e irse a las funciones que realmente le corresponden. ¿Cuándo nos abandona la mente? Cuando se cansa. ¿Cuándo se cansa de qué? De jugar. La mente nos abandona y se va a las funciones que le corresponden cuando se cansa de jugar con nosotros. Y por fin, ¿cuándo se cansa la mente de jugar con nosotros? Cuando somos nosotros los que no le hacemos caso y jugamos con ella. Hay que cambiar las tornas. A la mente, en lugar de estar pendiente de ella, viviendo a través de ella, no hacerle caso. Saber cómo funciona, saber cómo opera y no hacerle caso. E incluso, de vez en cuando, eres tú el que juegas con ella. Basta con entender cómo funciona. La próxima vez que a vuestra cabeza se vengan los opuestos, los contrastes, sabed que esa no es la vida. Que esa es la ilusión de la mente, la ficción que genera la mente. Pero no es verdad. No es verdad. No enfoquéis la vida hacia la enfermedad. Desde el corazón. Enfocadlo hacia el amor, hacia la armonía, hacia la salud. Cuando la mente diga, esto está mal, decirle, mente, cállate. Ya sé que para ti todo está mal, que todo lo ve torcido, pero esto no es real. No es verdad. Cuando se os venga un pensamiento de que algo en vuestra vida está mal, de que algo en el mundo está mal, de que algo en la vida del otro está mal, con tranquilidad, decirle, no, mente, no te sigo el juego. No es verdad. Esto es una ilusión tuya. Esto no es la realidad. Todo es como tiene que ser. Todo tiene su por qué y su para qué. Todo fluye, refluye y confluye en el amor de cuanto acontece. Nada sobra ni falta. Todo encaja. Mente, cállate y tú dedícate a lo tuyo, que el que lleva la vida y el que la entiende soy yo. La mente, además de tener esta manía de ver todo torcido, tiene la manía de estar siempre en clave de tiempo. La mente no entiende el aquí y ahora. Es imposible. Porque la mente, todo su mundo es mental. Y el aquí y ahora no es mental. El aquí y ahora es real. Como el aquí y ahora es real y la mente es mental, no lo puede computar. ¿Y qué hace la mente? Se inventan unas ficciones mentales a las que llama pasado y futuro. Y sobre esto voy a hablar ya para terminar. Pasado y futuro. Y lo voy a hablar como ejemplo de entender el funcionamiento de la mente. Y no seguirle el juego. No seguirle el juego. Porque al no seguirle el juego la mente se aburre y se va. Y os deja tranquilos. Lo único que tenéis que estar es conscientes. Y cuando lance pensamientos que tienen que ver con su forma de funcionar, decirle mente cállate. No engancharos a esos pensamientos. No hacer vuestros esos pensamientos. Y la mente se aburre. Y la mente os deja. Y vivís en paz. No lo podéis dejar. Pero ello os abandona. Ser consciente de que funciona en el contraste. Ser consciente de que la cosa la ves torcida. Ser consciente de los mensajes que lanzan al respecto. Y decirle mente cállate. Esto no es real. La vida no es así tal como tú te la estás inventando mentalmente. Y dentro de su funcionamiento también ser consciente, como acabo de comentar, de que funciona en clave de pasado y de futuro. Y que eso genera mucho sufrimiento. Y que ha llegado el momento de decirle mente cállate. El pasado no existe. Y el futuro no existe. Y yo vivo en el aquí y ahora. Con lo cual, cuando la mente lance pensamientos y emociones ligadas a ellos de pasado y de futuro, decirle que no. Mente cállate. Esto no es así. Fijaros, el pasado. El pasado existió cuando fue presente. Y dejó de existir en el momento en el que dejó de ser presente. Es tan obvio. Es tan simple. Y sin embargo, nos machacamos pensando en el pasado. La mente le encanta pensar en el pasado. Pero todos sabéis, como yo, que es un pensamiento, además, estúpido. Porque es selectivo e interpretativo. De ese pasado la mente se acuerda de lo que le da la gana. Y además lo interpreta como le da la gana. No tiene ninguna validez. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que el pasado existió en algún momento. Fue presente en algún momento. Y en ese momento, cuando fue presente, vivimos unas experiencias. Las que fueran. Esa cena, ese amor, ese desamor, ese encuentro, ese desencuentro. Lo que fuera, lo vivimos porque en aquel momento fue presente. Y al vivirlo en aquel momento, esa experiencia con su porqué y su para qué, ¡clac! Se metió en nosotros. En nuestra conciencia. A por todo lo que fuera a nuestro proceso conciencial y evolutivo. Y, por tanto, ese pasado, cuando fue presente, se incorporó a lo que somos hoy. Lo llevamos en nosotros ahora. Ese hecho, esa situación, ese acontecimiento, esa experiencia que tuvo su porqué y su para qué, la tenemos en el presente aquí. Es como si nuestra conciencia fuera un bloque de 50 pisos. Y ese pasado que recordamos es la planta cuarta. Bueno, ¿para qué quieres recordar la planta cuarta si es que la llevas dentro? Si eres un edificio de 20 plantas, la planta cuarta la tienes en ti en estos momentos. No hay que recordarla. Esas experiencias te aportaron un crecimiento, una evolución que la tienes dentro ahora. No hay que jugar con la mente ahí, a irte, además, interpretativa y selectivamente a darle vueltas a cosas que fueron reales cuando fueron presentes y que ya no son reales, ya no existen. Sin embargo, nos encanta. Le seguimos el juego. Y al seguir el juego sufrimos. Y sufrimos porque, cuando recordamos ese pasado, lo solemos recordar sobre todo para machacarnos. Lo que nos encanta machacarnos, oye. Que si me equivoqué. Que si cometí un error. Si hay que ver cómo fui capaz de hacer esto. Lo que me arrepiento. Mirad. Cuando no se le hace el juego a la mente, que se aburre y nos va dejando, cuando no se le hace el juego a la mente, es muy fácil darse cuenta de que nunca, nunca, nunca nos hemos equivocado. Nunca. Nunca. Habéis cometido un error. Como vosotros, a vuestro estado de conciencia, decís, me equivoqué. Que te caes del balcón. Porque estás en el balcón porque has vivido todo esto. Todo, todo, todo. Lo que la mente llama cierto, lo que la mente llama error, lo que la mente llama bueno, lo que la mente llama malo. Todo esto es lo que te ha llevado al momento conciencial que actualmente tienes. Y como quites cualquier cosa te caes. No sería tú lo que eres ahora. No tendrías la conciencia, el estado de conciencia que tienen estos momentos. Por tanto, vamos a liberarnos de tantas cargas. De tantos sentimientos de culpas. Ya está bien de hacer el juego a la mente. No le hagáis más el juego a la mente. No machacaros, no frajeraros. Nunca os habéis equivocado, nunca habéis cometido un error. No existe el pecado, no existe la culpa. Son todos procesos concienciales abiertos, en libre albedrío, en una creación que es amor puro. Que como es amor, precisamente por eso hay libre albedrío. Uf. Confiamos. Respiramos y fluimos. Confiamos. Respiramos y fluimos. Y confiando, respirando y fluyendo, la mente se aburre. La mente se aburre y nos deja tranquilos. Y por supuesto, si es obvio que el pasado no existe, no digamos el futuro. Al menos el pasado existió cuando fue presente. Todavía hay una pequeña excusa. Oye, pero lo del futuro ya es la releche, ¿eh? Porque el futuro es que jamás ha existido. Jamás. Y cuánta importancia le damos al futuro. Y vamos a coger ahora el toro por los cuernos. Y ya el último que abordo. Hablando del pasado y del futuro, de la mente y de que nos abandone. Vamos a coger el toro por los cuernos. ¿Por qué le dais tanta importancia al futuro? ¿Por qué la gente habla tanto del mañana? ¿Por qué? Mirad, cada vez que se venga a vuestra mente mañana, esto mañana, lo haré mañana, esto para mañana, hacer un ejercicio muy sencillo. Coger una goma de borrar. Borrar mañana, salvo la M, borráis todo. Salvo la M, borráis todo. Y en lugar de mañana escribir miedo. 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 Ya está. Al menos seréis honestos con vosotros mismos. Y será el comienzo de que la mente se aburra. Cuando a vuestra cabeza venga el pensamiento de esto mañana, borrar toda la palabra menos la M y poner miedo. Y esa es la realidad. Miedo. Que es lo que os ocurre, es lo que os pasa. Que tenéis miedo a vivir como sabéis que tenéis que vivir. Es lo que le pasa a muchísima gente. Tiene miedo. Desde su interior, sabe, de sobra sale, vamos, como si fuera una explosión volcánica, cada vez con más fuerza, cómo se quiere vivir. Y se tiene miedo a vivir de esa manera. Se tiene miedo a dejar ese trabajo puñetero que no lo aguantamos más y que sabemos que nos está machacando. Pero se tiene miedo a dejarlo. Y se tiene miedo porque se tiene miedo a lo desconocido. Se tiene miedo a vivir sin una nómina. Se tiene miedo a vivir sin unos ingresos. Esa pareja, muchas veces, se sigue con ella por miedo. Ese miedo a veces es lo que los psicólogos llaman un hábitat de confort, que a veces es un hábitat de dolor. Pero es de confort porque es a lo que te has habituado. O porque hay una situación económica que impide la ruptura. Circunstancias que te llevan a posponer cosas para mañana. Y tenemos una retaíla ahí que la mente se la sabe de memoria. Mañana. Esto lo haré mañana. Cuando tengo un nuevo trabajo, cuando tengo una nueva pareja, cuando, cuando, cuando me toque la lotería, cuando, cuando. Mañana, mañana, siempre mañana. Mirad, sed honestos con vosotros mismos y la mente os dejará tranquilos. Sed honestos. Cuando se os venga un pensamiento de mañana, decir no. Voy a ser honesto conmigo mismo. Lo que tengo es miedo. Y el miedo es natural. El miedo es real. Y no pasa nada. Lo que no vale es el autoengaño. No autoengañaros. Decir, no, tengo miedo. Pues tengo miedo. Tengo miedo a dejar el trabajo. Tengo miedo a dejar la pareja. Tengo miedo a esto. Tengo miedo a aquello. Tengo miedo. Reconocerlo. No busquéis excusas. No os autoengañéis con el mañana, con el futuro. No le hagáis el juego a la mente. Situar la pelota en el aquí-ahora. Y decir, en el aquí-ahora tengo miedo. Y cuando esto se reconoce con honestidad, es el principio del fin. Es el principio del fin. Porque el miedo basta que se acepte y se observe para que empiece a disolverse. Es el milagro. El milagro de la conciencia. Cuando desde el conductor, desde la conciencia decimos, oye, aquí hay miedo. Y lo reconocemos. No pasa nada. Ahí comienza ya a disolverse el miedo. Es el principio del fin del miedo. Pero claro, el miedo nunca se va a disolver si no aceptáis que lo tenéis. Y os inventáis una excusa que es mañana. Olvidar el mañana. Hablar de miedo. Y el miedo empezará a disolverse. Observarlo. Aceptarlo. Tengo miedo a esto. Y cuando ese miedo aparezca en vuestra vida, dice, mira, aquí está este miedo otra vez. Porque tengo este miedo aquí. Está presente. Y veréis que simplemente con la conciencia, simplemente con la conciencia, ese miedo va a irse diluyendo. Simplemente con la conciencia. Pero todo pasa porque no os autoengañéis. Y porque no le hagáis el juego a la mente. A veces, adelantando el coloquio, un procedimiento para poner a la mente en su sitio. Lo vuelvo a decir. A la mente no se la puede dejar. Es la mente la que te abandona cuando dejas de hacerle el juego. Y se le deja de hacerle el juego cuando empezamos a ser conscientes. La vida no está mal. Eso es un invento de la mente. El pasado no existe. Nunca me he equivocado. Eso fue, es un invento de la mente. El mañana es una afición de la mente. Lo que tengo realmente es miedo a hacer lo que sé de sobra que tengo que hacer. Así es como la mente os va a dejar. Siendo conscientes, honestos y coherentes con vosotros mismos. Y si alguien, aún así, sigue diciendo, oye, pero de algún modo puedo motivar, puedo impulsar este abandono de la mente. Lo único que os puedo decir es que hay una práctica enormemente sencilla. que posiblemente muchos de vosotros y de vosotras la venís haciendo y que ha adquirido en estos tiempos una importancia quizás exagerada, que es la meditación. La meditación contribuye a que la mente se aburra, porque con la meditación somos nosotros los que jugamos con la mente, no la mente la que juega con nosotros. Y la mente no le gusta que seamos nosotros los que jugamos y se va. Y con la meditación, por favor, mucha tranquilidad. Confiamos, respiramos y fluimos también con la meditación. Que es que yo veo a la gente estresada incluso con la meditación. Oye, tranquilidad. De corazón a corazón, de conductor a conductor, meditar como os dé la gana. En la silla, en el suelo, en la cama, o haciendo el pino, o paseando por la calle. Como os dé la gana. Con la ropa que os dé la gana. Si es posible, sin tantas drogas. Sí, hablo de drogas porque la droga no solamente es la cocaína, la heroína, el rebujito, la pastilla de éxtasis. Hay muchas más drogas. Y las religiones nos han atiborrado de drogas. Y yo encuentro a mucha gente que enfocan ya su espiritualidad más allá de las religiones, pero que sin embargo siguen atadas a las drogas de las religiones. Que si los cánticos, que si la música, que si los mantras, que si los sonidos de percusión, que si las velas, que si un determinado tipo de ropaje, que si una determinada fragancia, que si el incienso... ¡Uy, por favor! Hombre, quien quiera que lo haga. Pero eso a la mente le encanta, ¿eh? Porque todo ese tipo de cosas a la mente le ayuda a soñar. Y antes que te des cuenta, estás hablando con Buda, ¿no? Pero claro, no estás hablando con Buda, es la mente haciendo proyección y jugando contigo, ¿no? Como consecuencia de esa droga que le están metiendo. La meditación es una forma de que la mente se aburra. Pero no agobiaros por la meditación, por favor. Mirad, en la meditación lo normal, y de verdad, Alberto, con esto ya me callo, lo normal es que si mañana por la mañana, antes de volver a la fira, dediquéis diez minutitos, nada más, a estar en silencio, a respirar, a estar con vosotros mismos, que la meditación, vamos a suponer que le dediquéis diez minutillos, inevitablemente en el segundo uno va a venir un pensamiento a vuestra cabeza. Eso es inevitable. Eso es normal, no tenéis que agobiaros. A mí la gente me dice, es que me ponga a meditar y se me vienen pensamientos a la cabeza. Pues claro, vamos, pues claro. Claro que se te vienen pensamientos a la cabeza. A Buda se le venían pensamientos a la cabeza. Es que es lo normal. Cosa distinta es si el pensamiento juega contigo o tú juegas con el pensamiento. Ahí está la diferencia. Esa es la clave. El pensamiento viene a tu cabeza. Perfecto. Déjalo pasar. No te subas al pensamiento, no te agarres al pensamiento. El pensamiento es como una nube que aparece en el cielo azul. Una nube. Plac. Ahí está la nube. Por favor, no te enganches a la nube, no te agarres a la nube. Déjala pasar. No te preocupes si va a venir otra. Vamos. Al momento viene otra. Lo único que tienes que hacer es que con la segunda nube haz lo mismo. No te enganches. Déjalas pasar. Deja que se vaya. Y con la tercera, y con la cuarta, y con la quinta. Sin estrés. Juega. Dice, mira, qué curioso. Mira, la mente me lanza este pensamiento. Ya se fue. A ver cuál viene ahora. Y te viene otro. Ah, mira, qué curioso. Y vendrá otro. Y juegas tú con la mente. A ver, la mente por lo que ha dado hoy. Pero no te enganches al pensamiento. El pensamiento, mañana por la mañana, si hacéis este ejercicio, el primer pensamiento puede ser que sea el haber estado hoy aquí en la fila de Balaguer. Es normal, ¿verdad? Si lo hacéis mañana a las ocho de la mañana y habéis estado aquí por la tarde, es muy normal que un pensamiento que os venga a la cabeza sea el estar aquí. Perfecto, no pasa nada. Pero dejar que se vaya ese pensamiento. No os enganchéis a él. ¿Qué es lo que solemos hacer? Que os engancháis. Que os engancháis. Por ejemplo, os acordáis, mañana por la mañana, de este encuentro que estamos compartiendo aquí. Y os viene a la cabeza mi yo físico, mental y emocional. Ese tal Emilio. Y al acordaros de Emilio, os acordáis de que como vengo de Sevilla, os acordáis de Sevilla. Y alguno de vosotros dirá, yo nunca he estado en Sevilla. Las próximas vacaciones me voy a acercar a Sevilla. ¿Quién de mis amigos querrá venir conmigo a Sevilla? Ah, mira, Jaime y Laura quizás quieran venir conmigo. Ahora, cuando termine de mi edad, los voy a llamar. Y les voy a... O... Perdón, por favor. O el que haya estado en Sevilla ya dirá, ah, pues yo ya estuve en Sevilla. Y empezáis a recordar cuando estuvisteis en Sevilla, que lo mismo fue hace siete u ocho años con menganito, con menganita. Al que, por cierto, no veis hace ya por lo menos seis meses. Y al que vais a llamar en cuanto que termineis la meditación. Mirad, es divertido, ¿verdad? Por eso vamos a jugar con la mente, vamos a jugar con ella. Que no juegue ella con nosotros. Si esto es divertido. Yo me harto de reír todas las mañanas. Claro, mis vecinos creen que estoy loco, porque además medito a las cuatro y media, imaginaros vos. Es muy divertido. Y el inicio de mi meditación, claro que me vienen pensamientos, pues claro que me vienen pensamientos, pero yo me río de ellos. Y no me engancho, no me engancho. Uno, otro, otro. Y poco a poco, poco a poco, poco a poco, es como si fuera un tren. Un vagón, otro vagón, otro vagón, todos pegados. Bueno, pues hay un momento determinado que se abre un intervalo. Entre pensamiento y pensamiento se abre un intervalo. Un espacio, sin pensamientos. Un trocito de cielo azul sin nubes. Es muy pequeñito, pero ya se ve. Ya se ve el cielo azul. Y con la práctica, esos intervalos se van haciendo mayores. Y entre pensamiento y pensamiento, entre nube y nube, cada vez hay más cielo azul. Ese cielo azul, hay un momento determinado que se hace total. ¿Qué es lo que le pasó a Buda? Hay un momento determinado en el que todo es azul. Ya no hay nubes. ¿Por qué? Porque la mente se ha aburrido, se ha cansado. Se ha cansado de no poder jugar contigo y que encima tú juegues con ella. Y se aburre y te deja en paz. Y en lugar de nubes, lo que hay en tu meditación, en tu mirada, es un cielo azul. Pues bien, ese cielo azul es la conciencia. Ese cielo azul es lo que somos. Ese cielo azul es lo que somos. Y este simple ejercicio, que para colmo es divertido, siempre que no os pongáis muy serio, es muy divertido, siempre que dejéis atrás tantos paradigmas religiosos, es muy divertido. Hacedlo por diversión. En cualquier caso, incluso si el cielo azul no aparece, vamos a suponer que mañana le dedicáis a estos diez minutos. Si no lo habéis hecho otras veces, lo más seguro es que los diez minutos sean una sucesión de nubes. Bueno, pues incluso así, incluso así, la mente os está abandonando. Incluso si todos son nubes, la mente os empieza a abandonar. ¿Por qué? Porque en todos esos diez minutos que habéis estado observando las nubes, ¿quién ha estado observando? ¿Quién ha estado observando? Vamos a suponer que han sido una nube, otra nube, otra nube, y que incluso os habéis enganchado alguna. Pero habéis dicho, no, oye, que me estoy enganchando. Va, otra vez hoy estoy aquí. Y vamos a suponer que entre enganche y no enganche, todo ha sido una sucesión de nubes. Y que en esos diez minutos, en esos veinte minutos, no ha habido ni un poquito de cielo azul. Pregunta. ¿Quién no ha visto el cielo azul? ¿Quién ha estado viendo las nubes? ¿Quién? Vosotros. Eso es lo que sois vosotros. Ese es el conductor. Esa experiencia tan simple, esta práctica tan simple, incluso sin ver cielo azul ninguno, os demuestra lo que sois. El observador, el testigo, lo que los orientales denominan el tercer ojo, que no es que eso abra aquí un ojo, por favor, que no es eso. Que es simple y llanamente que os convertís en el observador. Estáis observando. No os engancháis. Estáis viendo que ahí está la mente haciendo de las suyas. Y vosotros lo observáis. Esa es la maravilla de la meditación. Ya está todo hecho, no hay que hacer más, porque os estáis identificando con lo que realmente soy. Con el conductor, no con el coche. Estáis viendo aquí al coche, a su sistema operativo, a la mente lanzando pensamientos. Y os empecéis a dar cuenta de la verdad. Y es que vosotros no sois eso. Que vosotros sois otra cosa. Que vosotros no sois vuestros pensamientos. Que la mente lanza pensamientos a su bola. Y que eso no sois vosotros. Con estas sencillas prácticas, a la mente se la va poniendo en su sitio. Con estas sencillas prácticas, la mente nos abandona. Con estas sencillas prácticas empezamos a ver la vida sin la mente. A vivir la vida no a través de la mente, sino a través del corazón, de lo que realmente somos. Y entonces desaparece el contraste. Al desaparecer el contraste, aprendemos y experienciamos a través del amor, a través de la armonía, a través de la dulzura, a través de la hermosura. Y no necesitamos lo tremendo. No necesitamos la enfermedad para evolucionar. No necesitamos la enfermedad para impulsar nuestro proceso conciencial evolutivo. Y, aun así, si la enfermedad aparece en vuestra vida, recibidla con amor, recibidla con cariño. Porque es una experiencia que estáis creando con su porqué y su para qué, para vuestra evolución, para vuestro proceso conciencial, para vuestra sanación. Esta es la realidad de la vida. Y esto llena de paz. Y genera una felicidad que no tiene una causa exterior. Que es una felicidad como estado natural. Que es una felicidad incausada. Muchas gracias y pasamos al coloque. Muchas gracias. Gracias.